Una etapa bastante complicada en la cual se retira uno de los dirigentes de la caja del seguro social presentando su renuncia y dejando sin saber nada a los pacientes y cotizantes de esta institución. La misma está pasando por un momento de escasez debido a que no hay reactivos y las citas desde ya se están dando para el próximo año. Esto fue lo que nos dijeron los pacientes quienes son los más afectados con la actual situación, la caja del seguro social. Mi familia, mi señora, yo no porque gracias a Dios estoy. Ayer me fui por seguro porque me pegaba el dolor ahí y el doctor me dice que yo no tenía nada, nada más me tenía que gratis que tenía. ¿No le dijeron más nada? ¿No le mandaron exámenes? ¿Hice exámenes de orina y esas cosas de sacar la sangre así? ¿Me dice que está bien? Ay, terrible, terrible, terrible. No hay, que si hay, no hay, no hay nada casi. Y un medicamento que no hay, que venga, no sé, tal día y cuando uno va a ver no hay nada. ¿Y el examen? Ay, era catastrófico. Había que formar la fila en la mañana para coger un cubo para después ir para otro día. Ay, no. Dentro de tres meses la cita de exámenes, eso debe ser expedito, no esperar o algo, hacer una cuestión de administración para poder ejecutar más rapidez, no sé, medidas administrativas faltan ahí. No puede ser. Si usted como joven, usted va a una cita, usted quiere que le den el diagnóstico, la atención, esa cita lo más antes posible para curarse. Eso es lo que usted quiere. Usted no va a estar jugando y a estar con relajos ahí, no. Usted quiere que lo atiendan porque eso es cosa seria. La enfermedad no espera. Hace un poco de exámenes y nada más me hicieron como tres ahí, los otros dos, nada, pague por fuera y de a dónde uno, 35 dólares un examen, de a dónde uno va a tener para estar pagando por fuera. Imagínese que no se puede, no le podría decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque ya uno no cree, hay que creer en Dios solamente, que eso sí es verdad. Exactamente, sí, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Quejarnos es por gusto, porque no solucionan nada, así que imagínese. Eso es mentira. Yo vengo de allá y no hay medicina, no hay de nada. Hay que estar comprándola en la farmacia, ¿me entiendes? Y no tengo confianza. Acá vengo a buscar de la tabla, a verme acá, porque allá en la tabla no hay de nada, no hay ambulancia, no hay de nada. Y acá estamos peor, ¿me entiendes? Y como pudieron escuchar, estos fueron los comentarios que nos dieron los pacientes de la Caja del Seguro Social, quienes en su mayoría son jubilados y afirman que han pagado en totalidad sus cuotas y que merecen un servicio mejor. Con cámara de Jonathan Rivas, Tairi Miñán, PLOS TV.